Bueno, finalmente podemos decir que la fiesta nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor ha comenzado. En estos momentos hay mucha gente en el Salón Cultural del Parque Juan Fortis, en el acto inaugural, donde además se va a dar a conocer la bandera de Monte Carlo, el proyecto elegido. Esto ya lo había anunciado en entrevistas anteriores el profesor Fernando Perini. Nosotros mañana vamos a tener todos los detalles. Pero ahora vamos a compartir el desfile, este tradicional desfile que realizamos en nuestra localidad para comunicar que nuestra fiesta está en marcha. Comenzó hoy a la tarde con los hermanos Scherer desde el semáforo de la terminal de Omnibus. Y por supuesto se fueron sumando instituciones educativas, instituciones deportivas. Diferentes vecinos, colectividades, en esta marcha que se ha vuelto una tradición en Monte Carlo, una buena iniciativa. Y la gente que se suma para ser parte también de la fiesta que nos representa. Vemos a los padres con sus hijos, a las escuelas con sus respectivas remeras, uniformes, desfilando por la avenida Libertador. De esta manera se llegó hasta el Salón Cultural del Parque Juan Fortis. Ahí estamos observando a las colectividades. Un muy buen gesto, con banderas representativas de cada país. Todos sumándose a este inicio de la fiesta nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. También estuvieron participando los chicos de taekwondo. Y así, a lo largo y ancho de la avenida, en Monte Carlo, se fueron sumando distintas organizaciones. Bueno, ha comenzado la fiesta. Lo único que resta pedir es que el tiempo acompañe. Y la verdad que los pronósticos no son muy alentadores. Sin embargo, en los últimos al menos 12 días, el Servicio Meteorológico Nacional no estuvo muy acertado con el pronóstico, al menos para la localidad de Monte Carlo. Pero igualmente, el hecho de tener lluvia no tiene que ser un impedimento para no asistir al Parque Fortis, que realmente está muy lindo. Estas son imágenes de hoy a la tarde del desfile inaugural de la fiesta nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Bueno, nos vamos ahora hasta el Parque Juan Fortis. Rita Franke nos indicó que estuvieron trabajando arduamente para ornamentar el pabellón de orquídeas. Y todo se ha conjugado para que haya muchas plantas florecidas. Hicieron algunos cambios, hay una temática distinta. Y la verdad que vale la pena visitar el pabellón de orquídeas. Esta es la entrevista que nos ha otorgado Rita Franke. Bueno, realmente se van a encontrar con un pabellón completamente distinto, cambiado. Hemos hecho varias reformas y cambiamos los lugares también. Las plantas premiadas van a estar en otro lugar. En fin, hicimos unos lindos canteros con piedras. Y lo que sí se van a encontrar con muchísimas plantas, con muchísimas flores. Ya estamos repletos ahora y todavía que no llegó, que está porque llegan los de Corrientes. Chaco reconquista, así que esto va a ser un boom. Que realmente sí podemos decir los 25 años de la fiesta nacional de la orquídea. Es una hermosura y es una alegría. Y los invitamos a todos a que vengan a asistir y a ver y a mirar. Porque se van a encontrar con muchas cosas lindas. ¿Tenían miedo en este año por las variaciones de temperatura, las floraciones fueras de época? Sí, son cosas que nos pasan todos en los años, que siempre tenemos miedo. Pero gracias a Dios, de un principio yo decía que nos vamos a encontrar con una floración completamente distinta. Porque las plantas también sufren, así como sufrimos nosotros que las personas con las enfermedades, con esos cambios bruscos de clima, así las plantas también. Algunas pobrecitas que no saben qué tienen que hacer. Tenemos este año a full la floración de la Gemiltonia flamencens, que es la nativa nuestra. Es el emblema de la Asociación Orquídeófila. Es como que festejando los 25 años nos quiere que mostrar que lo bella que está. Si no, por lo general florece recién en noviembre. Así que eso es una gran sorpresa. Y es una orquídea muy simple, pero muy bonita y nos va a llenar todo acá. También visitamos el pabellón de flores. En esta oportunidad nuevamente estuvo a cargo de la ornamentación el paisajista Eduardo Bracho, que nos indicó cómo estuvo trabajando para dejar de la mejor manera este pabellón. La gente se va a encontrar con cosas muy bonitas. Un sector donde van a estar los bonsais, que lo realizan los productores de la zona. Y por el otro sector, cactus. Y después todo lo que es flor de corte de la zona, de la provincia. Tanto a nivel nacional, también vienen flores de todos los puntos del país. ¿Cómo se hace para decorar el salón? ¿Todos los años se busca una nueva idea? Sí, uno trata de darle una impronta distinta a cada año. Pero lo que pasa es que tenemos tanta belleza con los elementos naturales que no podemos escapar de eso. Este año tratamos de darle un enfoque distinto relacionado, mezclando lo natural en troncos o en corteza de madera, para hacer cuadros. Como tú verás aquí, hay un cuadro móvil que lleva mucho material, tanto follaje como flores, que es de la provincia. Y una flor típica de esta zona, que son las helicóneas.